¡Ya! ¡Todo! ¡Para que te quede! ¡Tan-tan-tan-tan! ...pila, tila. ¿Tanみたいado? ¡A flicuado! ¡Oyeooo! ¡Caarro! ¡Caarro! ¡Eh! ¡No! ¡Y eso es lo mismo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Y si lo anotaron? ¿Dónde hay que un ejemplo? 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 No, pero yo creo que... ¿Qué quiero hacer que todo lo añadir de un ejemplo y lo hay que hacer con el otro apartado? ¿Podría decir que hacer el ejemplo de la historia? ¿Puedo hacer el ejemplo? cuando hay una pregunta es demote de alguna pregunta el tipo de manera? served forカí Isaiah no nos estes carros por el Formo ¿Qué opinas mar las荷 frases? Seule un problema porque el desierto es el Consátil a Sintar entonces volvieja Suker ¿Puedo usar la ríos? La ríos va a cambiar el aumento Si se puede usarla Hay 1000 cita Pero si va a ser la ríos Calculado El aumento en el aumento Pero podría tener少 ¿Verdad? Si se lo componen Así que la ríos Cuando sonar la ríos Hay un aumento en el aumento Trabangando la ríos Yongullando Y el aumento en aumento Es así Muy similar No es esta pregunta Esto es general por el fondo 3 instantes de una forma Ya se ya se ha hecho ¿Pobre? Yo creo que es 60, 60, 60, 70 60 60 60 60 60 60 60 Si 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 ? ? ? 6,7 Una de un trabajo en correo de mandado. Otrasias de traer funciones. ¿Vamosarlo? Unайн perfecto llega! Voy a enseñar Si vamos a hacer un poco de un gaitón Los 2NC de 1NC de 1NC de 1NC, va a ser un poco mas 100NC, si se cuide de 3NC, va a ser 3NC de 3NC Voy a soldar para que se muen, para que flea, va a ser un poco más 1NC Entonces te debería ser ... Estás por la maestra ... ¿Qué es cos ridiculous? si lo dice son cierto ¿ από la maestra ... ¿Qué es eso? ¿Cierto, ¿es quedad? ¿Cierto, po? ¿Cierto? ¿Qué dice lo 47.5? ¿Puede ese caso? ¿Puede eso? ¿Puede lo 47.5? ¿Puede? ¿Puede lo 47.25? ¿Puede lo 47.25? ¿Puede lo si pasa? ¿Puede lo hace un 8.25? 190 Este es 47.5 Entonces, es 47.5 ¿Qué es 47.5 ¿Qué es 57.5 Sin embargo, es Stacy Ya que Yo la botella, eso es lo que me lo dio ¿Qué? ¿Chingga lo que tienes queكون? Cingga lo que tienes que tener recomendación Me como en alla affecting el video Es verdad que le 운동 para los점 Muchas gracias Estas son son tan mal словos que no se me la lo van a hacer Ya, yo tengo que darles a la otra Pero si te lo van a hacer ¿Cómo no hay un poquito con la base de la base de la base de la base? ¿Como acá vamos a pensar? Ya, estaré en esto ¿Cómo? ¿Cómo es? Desde que 100 dirigen con la base de la base de la base de la base de la base? Pero me por ejemplo, no tengo esta base de la base de la base de la base ¿Cómo? Yo no tengo que decirlo Lo tengo que decir que es el tratamiento de la resumen que es el tratamiento de la resumen Si, vamos a poner la resumen Cuando nos dientes de la resumen si no es necesario, lo que hacemos ¿Llados? El calentamiento ¿T? Seguro ¿Eso? Siéntesis El riesgo de riesgo de riesgo por ejemplo 200 x 0.56 x 200-T ¿sí? ¿y cuál es el precio? El nivel para obtener loseldos El nivel de un peso El nivel para ser lo que significa un 300 x 1 y dividimos en P-10 ¿y cuál es el precio? It´s el número de 6,000.- 7000.- 7000.- 7000.- 10000.- 100000.- 100000.- 100000-100-10000. 200 tí, 300 tí, 10 tí entretenida, 35,000 ¡están 30 tí! ¿Por qué northern unحد...? ¿Por qué tenemos que traires 100 tí Busca Longoria Aiben efic vitamina Una vez que la cúlva T5 Entonces este es el 7.5 Ok Esto es el 7.5 Con un poco de 10.5 Esto es el 7.5 ¿Un poco? Vamos a verlo, tenemos un giro ¿Lo hay que grabar? ¿Para uno en el podcast? ¿No? No, no. ¿Para uno en el podcast? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se puede ver? No, hay que decir que no es muy importante. ¿Cuáles son 2? ¿Cuáles son más? ¿Cuáles son los 2? ¿Cuáles son los dos? ¿Cuál es el efe? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el點? Si, ¿sí? No hay nada más. La segunda vez. Es muy importante. Esto es el xecoo. Este es el xecoo. el grano de peso es 500g el grano de peso es 0.7 ¿Qué es eso? 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 ¿ milagres de peso? ¿Cólo se puede que es 10 partÍcitos? ¿Cólo se puede que el grano de peso es 30 minutos y El nombre es lo que es importante El tema es muy simple 2 colores de attend scol 1 colores de Frontier 1 colores de wait ¿Colo ha preguntado? No. No hay que hacer esto ¿Colo lo va a hacer? La frontera Lo es muy bien ¿No? No! ¿ Просто de prepararse? ¿Yo sí? Yo, yo creo que hay que ahorita ¿Sabes? ¿Pero si está haciendo la pared? ¿Pero si está haciendo la pared? ¡Pero!